bueno pues aquí estamos probando la pila tuarec bueno ya la moto pues como ya la habréis visto muchas veces imagino en vídeos hay vídeos a patadas he encontrado un caminito vamos a ponerla en modo off-road y vamos a ver vamos a hacer un poquito de pues también es mover que mi dominator estoy comparando con una dominator, manda huevos no estoy comparando ni con una Teneré que también la he probado ni con la KTM 890 que también la he probado vamos para arriba vamos para arriba en segunda a ver que por aquí cómo se maneja ahora está en modo off-road y el problema es que bueno, claro, no está configurado está seteada para está seteada ahora mismo para carretera amortiguaciones, por ejemplo un poco duras pero bien y bueno pues las sensaciones pues la verdad es que bueno, claro, yo tengo que llevar un dominator entonces pues cambia bastante me ha llamado la atención lo primero de todo cuando me he montado la dirección, el manillar, como que iba como un suelto se movía muy libremente y mi moto por ejemplo es un poco más rígido me da una sensación de seguridad pero imagino que es simplemente acostumbrarse posición de conducción aparecía de puta madre mucho mejor que la mía pero bueno va bien, va bien habría que setear claro, ahora mismo está ahora mismo está la suspensión un poco dura los neumáticos están infladísimos están demasiado no va bien para ir por aquí donde vamos ahora la pata de cabra me ha llamado la atención es súper gruesa es que no hay quien la rompa o sea, la moto está la verdad es que la moto está bastante chula suena poco el motor suena poco o sea y la entrega de potencia me ha parecido un poco no sorprende un poco insípido tengo que decir me esperaba más me esperaba más mala hostia no la tiene quizá para eso hay que irse a una KTM posiblemente y bueno tengo poco tiempo tengo que devolverla ya así que y no sé ni cómo voy a llegar al sitio porque no tengo GPS aquí así que bueno esa es la Aprilia Torek es bonita sí que es bonita sí es bonita suficiente como para comprarla no sé la verdad es que los modos de conducción eh voy a quitar esto porque los modos de conducción eh yo no he notado gran cosa el Urban como que corta un poco el Offroad tampoco he tenido tiempo de probarlo bien pero no he notado estaba buscando cualquiera que tenía mayor potencia y no lo he sabido encontrar y bueno la moto pues bien bien quizá lo más interesante de ver de esta moto es si dura si con el tiempo se destroza de caer cachos o no o sirve para hacer un viaje largo por el mundo que es lo que yo quiero hacer y nada Aprilia Torek